Si usted es maestro o está aspirando a conseguir un trabajo como maestro, si es ejecutivo de una compañía, si está desarrollando algún tema de liderazgo a través de un multinivel o simplemente está certificándose como coach, entonces este seminario es para usted. El arte de hablar en público. Conozca cuáles son los siete errores más comunes que conocemos a la hora de enfrentarnos a un auditorio. También estaremos realizando una serie de ejercicios que le permitirán liberarse de la ansiedad que causa precisamente hablar delante de un público. Conozca su tema, estúdielo, prepárese mentalmente y véase como un ganador. Son algunos de los consejos que compartiremos el próximo 11 de abril durante este seminario-taller. Mayores informes 281-250-0260 o visite nuestro website www.solomujeresm.com www.solomujeresm.com